Huawei quiere competir en diferentes áreas y en este caso va por las computadoras, concretamente la MateBook D, pero ¿qué es lo que necesita en una laptop? Estudiar, trabajar, editar y llevarla prácticamente a cualquier lado. Esta MateBook D de 14 pulgadas cumple muy bien con todo eso, por eso hoy mismo la tenemos en el canal. Bien, comencemos a hablar de su diseño. Debes tener en cuenta que hay dos versiones, una de 14 y otra de 15 pulgadas, y para ser muy sincero me gustó más la de 14 pulgadas ya que todo el día puede estar conmigo. Tiene un peso de tan solo 1.38 kilogramos y un grosor de 15.9, con materiales de construcción en aluminio para darte una mejor sensación en la mano. Por el lateral izquierdo encontramos un puerto HDMI normal para que puedas compartir en un monitor o pantalla cualquier cosa, un puerto USB 3.0, un LED indicador de carga y un puerto C para conectar un accesorio o cargar tu MateBook D, que viene acompañado con el cuadro de carga de 65W para recargar su batería de 56W en unos 90 minutos aproximadamente de 0 a 100%. En este apartado la batería puede darte entre 8 y 9 horas dependiendo de lo que estés ocupando, pero realmente es que frente a la autonomía se comporta bastante bien. El teclado es retroiluminado, lo cual quiere decir que no tendrás que batallar en las noches para poder utilizar tu computadora. En el lado derecho encontramos otro puerto USB, en este caso 2.0, junto con el jack de 3.5, cosa que se agradece muchísimo por si quieres escuchar música. Por la parte de enfrente tenemos dos micrófonos por si quieres enlazar una videollamada. El trackpad es bastante cómodo, tiene un tamaño ideal, no es tan grande pero tampoco muy pequeño. La seguridad en ocasiones la olvidamos, pero que al final del día es lo más importante. Encontramos el sensor de huellas en el botón de encendido y debo decir que me sorprendió bastante, ya que solo lo tocas y en 0.6 segundos estará desbloqueada. Así que no tardarás tanto tiempo en iniciar tu computadora y por supuesto tendrás la seguridad de que nadie puede ver tus archivos. Ahora pasemos con su pantalla y aquí si es muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados en el mercado. Es de tipo IPS con un panel retroiluminado de resolución Full HD, acompañado de una certificación TUV Raylan, lo cual se encarga de proteger tu vista por largos periodos de uso. Para serles muy honestos me gustó muchísimo su panel, tiene colores muy vibrantes y buenos ángulos de visión, además de ser una pantalla completa Full View. Como te pudiste dar cuenta, no tenemos a la vista su cámara, es porque está escondida por temas de seguridad entre las teclas F6 y F7. Solo le das clic y aparece, pero si la quieres guardar no pasa absolutamente nada, lo puedes hacer. Además de la seguridad, esta cámara tiene resolución HD y graba hasta 30 cuadros por segundo. Es ideal para videoconferencias. Y muy bien, ahora vamos con mi parte favorita interna. Encontramos el procesador AMD Ryzen 5 modelo 3500U con gráficos Radeon Vega 8. Y esto quiere decir que vas a poder mover todos tus programas, edición de video, renders y juegos sin ningún problema. Viene acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR4, lo cual te va a ayudar para diferentes procesos o en situaciones más complicadas. Su almacenamiento es de 512 GB de estado sólido, por lo que será más rápido a diferencia de uno mecánico. Te dará muy buenas velocidades de escritura y lectura. Entonces, ¿qué puedo correr en esta computadora? Desde juegos como Fortnite hasta programas de edición como Photoshop o Sony Vegas. Por supuesto no es la más rápida del mercado, pero en temas de productividad no te dejará atrás. Ocupé Photoshop para hacer algunos diseños y sí, sinceramente no se quedó atrás, pude tener varias capas abiertas sin ningún problema. Y esto no solamente lo digo yo, sino que realicé una prueba con 3DMark y nos arrojó una puntuación de 8491. La puntuación gráfica 10226. La puntuación en el CPU es de 4330. Pero bien, te tengo una muy buena noticia. Si tú tienes un equipo Huawei, vas a poder compartir información, pantalla sin necesidad de cables y todo en segundos. Gracias a Huawei Share. Esta función que trae las MacBook D, que realmente me dejó con la boca abierta. Y por eso mismo decidí hacer un nuevo video que en algunos días estará en el canal. En el software, como es evidente, encontramos Windows 10, por lo que en actualizaciones no debes preocuparte en nada. Esta Matebook está equipada con un ventilador con diseño Shark Fin 2.0. Optimice efectivamente el flujo del aire y disipe el calor, evitando así que se caliente. En conclusión, es una muy buena laptop con propuestas de valor que difícilmente puedes encontrar por su precio. De verdad es bastante cómoda de utilizar en cualquier lado. Además de que te da la seguridad de un buen rendimiento durante tu día. Y sin olvidar disfrutar de su carga rápida y no parar de trabajar durante todo tu día. E incluso si quieres descansar, gracias a sus ángulos de apertura de 180 grados, puedes ver videos o una peli con una mejor experiencia. Así que toma muy en cuenta esta opción por si estás buscando cambiar de computadora, ya que por el precio está perfecta. Y pues nada amigos, no olviden dejarme aquí abajo todos sus comentarios. Por supuesto, activar la campanita. Dejar un buen like si creen que es una muy buena opción. Y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales. Que por ahí estamos compartiendo eventos detrás de cámaras. Todo, todo por ahí por parte de Huawei. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido. Hasta luego.